Sinovac Biotech es uno de los cuatro laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos para encontrar el antídoto contra el nuevo coronavirus. Aunque su vacuna aún no se ha aprobado, el grupo privado dice que está listo para producir 100 millones de dosis al año para combatir el virus aparecido en China a finales de 2019. En sus bases instalaciones de Shambing, en la gran periferia de la capital, técnicos de laboratorio controlan la calidad de la vacuna experimental a base de patógenos inertes producida ya en miles de ejemplares. Y ya tiene incluso nombre CoronaVac. En TribunaNoticias.mx encontrarás la cobertura especial que hemos realizado sobre el coronavirus.